Se escucha la raya acera y la gente anda asustada Ya se acercan las aguas, se viene la temporada Y a la gente de Jalisco eso no le cuadra nada La fecha fue un 6 de junio del año 2013 Como a las 6 de la tarde el cielo se oscurece Cuando una trompe en el cerro perjudicó a mucha gente Hubo pérdidas humanas, también desaparecidos Entraba el agua a las casas, estaban desprevenidos Y los carros que encontraban, también quedaban hundidos El gobierno Nayarita acudió a la voz de alerta Puso en mucho movimiento a toda su gente experta Cuando el arroyo arrastraba con una muchacha muerta Solo quiero dejar claro, de estos hechos sucedidos De esta tragedia pasada, jamás quedará al olvido Y en estos tristes momentos, juniors están contigo Dale pues aquí el compa Martín García Y el compa de secto aquí con toda la banda Ánimo flota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!